Ahí siguen o están adentro? Un hijo de porra a quien le disparas marica Creo que va uno atrás del rock eh, giro Yo gire también para caer en la escuela A mi no es No, es de squad a squad Si, ya bajó el perro ese Toma Tira el remate Granada de humo tóxico obtenida Están por ahí no? El de la minigón era según yo del equipo de Cero de 30 y 53 Se metió en serio? Y se salió Y se salió Ah perro de mierda Maldito Toma más, no toma más Aquí pegado a la casa es mejor Sí Mp5 Épica Para afuera delante Vienes atrás Vienes atrás Estoy curando maldita sea Ahí siguen o están adentro? Mp5 Un hijo de porra a quien le disparas marica Mp5 Toma los dos ¿verdad? O nada de una Los dos creo Dos de perra me quedas echar Joterías chupame las bolas Este trae peto épico agárrenlo El de aqui afarita El de El rock ¿Cuál? A ver Ah mira Ya agarré casco épico de ahí ¿Esta que esta aca? Tienen las que vienen a la zona así que apúrense Llevo la fregada Flameado maldito, los flameé bien chido maldito ese bastardo Ya ni vi Ya nada Escuche esas mierdas Y me echa a correr Para otro lado Ya ni voltee Bastardos de mierda Que se creen Me iba a tirar otra vez ese joto Me escondí Órale Clamazo en la cara perra ¿O no traes arma? ¿Donde esta? No, no traigo arma ¿Donde esta? Ah, ok En 170 Pero hay otro que esta pasando apenas por ese E Si, pero están viendo a zona hay que ir Si hay otro que va más atrás Si hay otro que va más atrás Hay un tercero que va atrás de él Malditos inútilas Pues parece ser que son tres o se nos fue uno antes ¿O va atrás todavía? ¿Ya nos vio? Si, ya nos vio Tirado Lo remato Los otros, entiendo, habrán llegado a la ruina A la ruina No sé Más allá de la ruina Ah Hay uno hasta el camión de allá Tirado Hasta allá se fueron Pues si aquí en la ruina no hay nadie Perra, me estaba curando Le avanzo, aunque no sé qué tan vanidad sea Había uno tirado en el camión, ¿no? Si, tiré a uno Lo están reviviendo Revivir, revivir, no Y había otro Yo le voy al que está tirando el camión Si lo reviven Les puedo ayudar Uh, salió corriendo ese perro Saltó Toma Toma Muy bien chido el maldito Murió del tirón, ya no tienen compis, ¿no? Mira, se trae dos lingotes de oro Por si les hace falta Ah, ya voy todo épico Ah, bueno, ¿qué necesito para mi arma? Ah, sí, necesito un lingote para mi arma, en serio Mierda Quedan tres equipos Ocho Cinco Y nosotros tres ¿Se escuchaban? No, ya tengo toda épica Escuchaban por hasta allá, pero no estoy seguro ¿Litio de casualidad? Litio, no 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 Vale, le tiro el del camión Cobrenme A ver si se no trae litio o no Yo necesito mejorar mi car que lo tengo verde ¿Tiene cartucho vacío o munición? Eh, pólvora No ¿Dónde está ahí arriba? Esta es un... Esta es cobre, para Ahí donde eché esa mierda yo, ¿no? Sí, lo vi Oh, no le di El cagón Mierda Un teletransportador, el perro, eh Aguas Le dice cien de daño, el maldito Va a estar en la casa acá, cuidado Tengo dos teletransportadores y un francotirador Y los dos, los dos se hicieron TP y uno no sé, uno se fue Se fue Uno está, ándale, fuerte casita ¿Cuántos? Toma, toma Cada uno Allá Si Ajá Cada uno, cada uno Ah, escuché arriba ¿Está dentro de la casa o no está? Fuera, fuera, fuera ¿Estás de izquierda? Perro, no le di, era zurrado Ándale Mariquilla Planos, planos, planos Nada, nada, nada No hay nada Ah, fuego amigo Indigos